Y por último estuve agarrando este que es un short faja, vean, viene así sin costura, sin lo que es el encaje, pero sí trae varía aquí en la parte del abdomen. Yo no sé si voy a entrar en esto porque mis medidas me daba para esta prenda, así que yo espero que sí. Lo que me gusta es que, por ejemplo, en caso de que quieras traer el puro short, pero quieras traer el abdomen bien fajadito, pues vean, esto es para que no se te enrolle. O en caso de que, por ejemplo, me quiera poner este y quiera andar todavía más acinturada, más comprimida, pues ya me pongo este encima. O sea, el caso es que yo lo compré para poderlo mezclar con mis chalecos. Todavía no me lo voy a medir porque todavía sigo desinflamando y voy a esperar a que el doctor me dé la indicación también de cambiar de fajas. Pero estoy muy emocionada ya por poder probar estas fajitas y ya también por poderme poner mi skin cool.